Para mí que una universidad y más aquella donde he estudiado y hecho mi doctorado me dé un honor como hacerme miembro honorífico de ella, para mí es algo muy importante. Yo desde siempre he creído en la formación que se recibe en la universidad, creo que de la universidad tenemos que salir los ingenieros preparados para transformar el mundo, siempre estamos buscando nutrirnos de nuevas jornadas de nuevos ingenieros desde la universidad y tenemos una relación muy estrecha desde el mundo de la empresa con la universidad por esto. Así que que una organización como la Universidad Rey Juan Carlos me otorgue esta distinción es muy importante porque refuerza un poco toda esta creencia que tenemos de que la universidad y la empresa deben ir de la mano y que los dos nos tenemos que nutrir el uno del otro. La formación que están recibiendo los ingenieros españoles es bastante buena, mucho más de lo que los propios estudiantes se creen cuando están estudiando. Siempre suelen tener esa espinita de no estoy aprendiendo la última tecnología, no estoy aprendiendo a programar en realidad virtual o no estoy aprendiendo determinado lenguaje de programación. Lo cierto es que la universidad debe enseñar los fundamentos de la tecnología, los fundamentos en nuestro caso de la informática para que ellos sean capaces de a partir de esos fundamentos construir tecnología y transformar el mundo. Lo ideal no es que salgan ingenieros que sepan utilizar herramientas o que sepan programar en un determinado lenguaje, sino que tengan las habilidades necesarias para construir ellos el lenguaje, para construir ellos las tecnologías y transformar la tecnología que estamos utilizando a día de hoy. La realidad es que si nos ponemos a mirar qué sucede con los ingenieros españoles, pues la mayoría de ellos están trabajando en las principales empresas tecnológicas del mundo. Es raro no ir a una multinacional tecnológica y no encontrarse con un equipo de ingenieros españoles de universidades de diferentes geografías nacionales, no solo de alguna en concreto, sino de muchas diferentes universidades. Así que mi sensación es que los ingenieros que están saliendo de la universidad son buenos, salen bien formados y salen con las bases necesarias para aprender las nuevas tecnologías y para crear nuevas tecnologías a partir de estos conocimientos. Para que te hagas una idea, yo siempre le suelo preferir y hacemos cuando tenemos una entrevista de trabajo a aquellos que entienden cómo funciona una estructura de datos o cómo funciona un algoritmo, a diferencia de aquellos que conocen un determinado lenguaje, porque el lenguaje es algo que lo van a aprender, sin embargo, los conceptos y la teoría y el entendimiento de cómo funciona la informática por debajo es algo que requiere muchos años de estudio. Son muy importantes, ese tipo de competencias son fundamentales en el mundo de hoy en día. Hoy es difícil que una única persona sea capaz de crear algo grande, es necesario trabajar en equipos. Es fundamental que las personas tengan esas habilidades para solventar los conflictos, para repartirse el trabajo, para planificar un proyecto a largo plazo, etc. Es importante que la gente aprenda a trabajar en equipo. Yo siempre digo a los chavales que busquen compañeros para atacar y abordar proyectos mucho más grandes, porque si no, siempre se van a quedar en cosas pequeñas y no se van a retroalimentar del resto de conocimientos que tienen los compañeros. Por supuesto, la creatividad también es importante. El pensar de manera disruptiva, el buscar un nuevo punto de vista a la hora de resolver un problema, es algo fundamental. Y para mí, una de las cosas que me gustaría remarcar siempre es el quitarse las barreras, el no pensar que algo es imposible de hacer y darle una vuelta para intentar que eso que parece imposible al principio pueda ser posible. Esos que están lo suficientemente locos como para intentar lo imposible, al final son los que acaban encontrando. A lo mejor no es esa solución que buscaban, a lo mejor no resuelven ese problema, pero a lo mejor resuelven otro. Yo creo que hay que fomentar eso, el intentar que rompan los retos, que tengan una actitud hacker, como solemos decir nosotros ante los problemas y que no se queden en las barreras iniciales. Y es fundamental que eso lo hagan ellos no solo en el aula, sino en todo el periodo en el que están en la universidad. La universidad te entrega mucho más que solo el tiempo que estás en el aula. Te entrega la interacción con un montón de gente que tiene la misma iniciativa que tú, que tiene las mismas aspiraciones, que tiene los mismos gustos. Y es algo que ellos deben aprovechar, porque además en ese momento es cuando más tiempo van a tener en su vida. Así que es que busquen fomentar todo eso, no solo en el aula, sino fuera de ella también. Uy, ni idea, ni idea. Es complicado decir. Lo que sí que tienen que estar es preparados todos a aprender con el cambio, a autoformarse, a aceptar el cambio rápido. Los trabajos que nos van a deparar el futuro son imposibles de decir. Lo que sí que habrá son creadores de tecnología. Eso seguro. Habrá gente que entienda la tecnología más que el resto, que esté construyendo esas piezas tecnológicas que ayuden a la evolución a la que nos estamos enfrentando. Pero va a ser difícil de predecir cuál va a ser el trabajo. No sé. Operador de copia de seguridad de cerebros. Personas que estén haciendo la secuenciación del olfato de un olor para enviarlo por internet. Un nuevo internet que funcione a través de las ondas cerebrales de todas las personas. ¿Quién sabe dónde vamos a llevar? La tecnología nos ha demostrado que los libros de ciencia ficción, de los cuales estaba sacando yo estas ideas, pues se han quedado muy obsoletos, ¿no? Y que posiblemente dentro de no demasiado veamos aquí el salto de teletransportación de Star Trek, ¿no? Así que el trabajo que puede desempeñar una persona en el futuro puede ser totalmente nuevo. No lo conocemos donde vamos a encontrarnos trabajando en el futuro. ¿Qué le recomendaría a una persona que quiere trabajar en ciberseguridad? Es una pregunta que me hacen muchas veces y que yo intento responder casi como le respondería a cualquier otra disciplina tecnológica. Lo primero es que tiene que gustarle mucho este área de trabajo, porque hoy en día cualquier disciplina que elijas va a exigir mucho esfuerzo y mucha dedicación. Hay una frase que decía Linus Torvalds hace ya muchos años que a mí me gustó cuando la oí y siempre la repito y es que el tiempo de soluciones sencillas a problemas sencillos hace mucho que paso y que cualquier disciplina y especialmente la ciberseguridad ya es una disciplina madura donde se ha trabajado mucho, se ha estudiado mucho, se han desarrollado muchas herramientas, muchas tecnologías, muchos procedimientos y certificaciones. Así que si alguien quiere dedicarse a la ciberseguridad, tiene que gustarle mucho este mundo para invertir el esfuerzo que le va a requerir alcanzar un nivel afectable. Entonces, si le gusta mucho a esta persona el mundo de la ciberseguridad, lo siguiente que yo le recomendaría es que busque equilibrar el aprendizaje de esta disciplina de dos maneras, mezclando las dos formas de hacerlo, una aprender haciendo y otra aprender aprendiendo. Es fundamental que se dedique tiempo a la lectura, a ir a cursos, a conferencias, a formaciones, a ver vídeos por internet que te enseñen una determinada técnica o un determinado concepto y al mismo tiempo que practiquen en el mundo laboral, que intenten meterse a trabajar en una empresa aunque sean en puestos de becario como empecé yo o en puestos inferiores para que vayan aprendiendo. Y que vayan combinando eso a lo largo de toda su vida profesional. No importa si ya llevas diez años de experiencia, aprender aprendiendo es algo que te va a dar un punto de vista que tú no vas a poder tocar en tu puesto de trabajo y viceversa. Por mucho que estés dedicándote a estudiar, a ir cursos, a hacerte dos, tres carreras y tres masters, al final hay partes de esa disciplina que solo vas a aprender haciendo. Así que yo les recomiendo que balanceen un poco esas dos áreas y que centren el tiro hacia la disciplina que más les guste.